y Nicolás, allí habrán brindado con el amigo, ¿no? Sí, sí, salimos todos a festejar porque es un espectáculo que queremos mucho, que como vos bien decís, hace dos años venimos haciendo acá en Mar del Plata con un suceso muy grande, hemos estado en otros lugares del país, haciendo funciones en Mendoza, en La Plata, en Capital, y ahora se nos da la oportunidad de llegar a Pinamar y estamos muy contentos de estar ahí en ese teatro bellísimo que tienen ustedes ahí en la ciudad de ustedes. Es el sábado aquí en Pinamar y el domingo van a estar en Gésel, ¿no? El domingo estamos en Gésel, en Casa de la Cultura, a las 19 horas, y la función de Pinamar es 21 a 30. 21 a 30 horas. Para los oyentes les decimos que lo que van a ver es un policial, los que se acerquen, que es un género un poco transitado en el teatro, en general no ve más o comedias o tragedias, digamos, pero es un policial. Son cuatro asesinos que se juntan a hacer un trabajo, no saben bien qué tienen que hacer. O sea, todo empieza como muy divertido, ¿no? Porque estos tipos, aunque manejan armas y todo, están como relajados, así, pero entre ellos hay un traidor y ahí se empieza a complicar. No sé por qué me hace acordar como el culo, que lo habrás visto, ¿no? Ah, algo así, algo así. Algo por el estilo. Digamos, empieza como divertido y se va complicando. Se complica todo y el asesino anda por ahí dando vueltas también. Ah, algo así. Esto se parece mucho, si se parece a algo, se parece al cine de Cuentín Tarantino, el cine como Perros de la Calle, digamos, ese tipo de cine como de gángsters, de asesinos y así. Así que, bueno, con esta propuesta llegamos a Pinamar, que tiene dirección de Paola Belfiore, y tiene algunas partes filmadas por Julián Gil, hay mucho material audiovisual para ver también, como buen policial que vive del cine. Así que, bueno, es una propuesta que nos llena de mucho orgullo. Bueno, ¿y cómo llegó Los Cuatro Evangelios aquí a Pinamar? Bueno, en el verano tuvieron mucho trabajo allí en Mar del Plata, pero son, la verdad, te digo, en invierno muy bienvenidos y tener esta oportunidad en esta época del año, está buenísimo tener esta categoría de espectáculos. Así que, bienvenidos aquí a Pinamar, ¿eh? Claro, Jorge Cortés estuvo hace un mes, más o menos, con un espectáculo llamado Divorciadas, de Don Gélicas y Vegetariana. Sí. Y ayer le fue muy bien, y bueno, nos contó, nosotros teníamos muchas ganas de llegar a Pinamar, pero por ahí nos faltaba un contacto, que es lo que a veces falta. Y cuando él lo hizo fue todo muy sencillo, porque la gente del teatro fue muy predispuesta, todos los medios, ustedes también súper predispuestos con nosotros, entonces lo armamos rapidísimo, rapidísimo. ¿Y cómo es esto de que la venganza es un plato que se come frío? ¿No nos podés adelantar un poquito? No. Sí, no, no, no. Si te adelanto te cuento cosas. Claro, no, no. No quiero spoilear, no quiero spoilear. No. Pero hay algo para descubrir, y eso es lo que nos gusta a nosotros, lo que pasa con el espectador, que empieza, con eso que te digo de que se ríen mucho y se divierten y qué sé yo, y de golpe te empezás a dar cuenta, ah, bueno, pero esto no viene por acá, viene por otro lado. Claro. Y hay una trama para atrás para descubrir, como buen policial, ¿no? Que uno siempre dice, bueno, ¿quién es? ¿Quién es el asesino? En este caso sería quién es el traidor. Claro. De estos tipos que están ahí, tratando de pasar el tiempo y esperando la orden de su jefe. Buena y así. Digamos, ustedes son tan amables con nosotros, así que les vamos a dejar unas entradas para que reporten con su audiencia. Sí, perfecto, buenísimo. Así pueden sortear entre la gente que escucha la radio. Entre hoy y mañana vamos a estar justamente con el sorteo de las entradas para que la gente pueda disfrutar de esta buenísima hora de teatro de los Cuatro Evangelios, así que ya atentos y abiertas las vías de comunicación para que la gente ya vaya participando y anotándose. Eso, buenísimo. Se anotan y lo que no, bueno, no. Sacan la entrada en el teatro, que también es muy económica, así que la van a pasar muy bien, la van a pasar muy bien ahí. 21.30, una horita antes ya está abierta la boletería, así que hacer el plan para el fin de semana. Leo, muchísimas gracias y bienvenidos con el resto de los muchachos mañana aquí al Teatro Municipal de la Torre y que esta girita por Villa Gesell también les vaya estupendamente bien. Bueno, bueno, te agradecemos muchísimo. A vos y a toda la gente de las radios que nos salieron a las puertas inmediatamente, súper amables. Y bueno, también nos esperamos que nos vengan a ver y que traten de ver quién es el traidor entre los Cuatro Evangelios y por qué la venganza es un plato que se come frío. Buenísimo. Gracias, Leo. Abrazo grande. Gracias a vos. Gracias. Leo Risi, bueno, uno de los actores de los Cuatro Evangelios que mañana, 21 a 30 horas en el Teatro Municipal de la Torre nos dan esta oportunidad de buen teatro. Cinco nominaciones a la Estrella de Mar y obviamente salzaron con el premio a Mejor Actor. Uno de ellos, justamente como nos contaba Leo Risi, Jorge Cortese fue el que salzó con el Estrella de Mar a Mejor Actor. Así que, de categoría, este espectáculo teatral mañana, 21 a 30 en el Teatro Municipal de la Torre.